El director de la escuela parece ser muy bueno y me dijo que tenga muchas posibilidades de ganar la beca. ¡Qué suerte, Mili! ¿Y eso qué es? El plan de estudio para los exámenes. ¿Y cuándo se lo van a tomar? Cuando yo quiera, le tengo que avisar y me tomo. ¿Y algo que te pasa, Georgie? Es que la entrevista de mañana al Manuel Ortega, y ahora, lo de Viento del Sur, no sé si me voy a poder dormir. ¿Sabías que sos una pesada, Lina? Sol, ¿qué te pasa? Nada. Estás mal por lo de tu papá, ¿no? ¿Ya volvió, Belén? No. Ay, Sol, no tenés que ponerte así. En serio, a tu papá ya se le va a pasar este nojo. Sol, ¿podemos hablar un minuto? Papá, ¿volviste? ¿Ya se te pasó el enojo de los monstruos? Mi amor, no estoy enojado por eso. Sol, a mí me molesta muchísimo que vos andes por la calle vendiendo cosas como si fueras un enemigo. Es que a mí me gusta vender las cosas. Los chicos se re divertieron. Vos también te vas a divertir. Solamente que va a ser de otra manera. ¿Y esto qué es? Ah, ¿no sabes lo que es? No. Mi amor, me alegra ser la primera persona que te ofrece dos pasajes internacionales de primera clase. Para que viajemos vos y yo solos a Disney el día después de las clases. Cuando se terminen... ¿Qué te parece? No. 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 No.